Hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien y de maravilla, porque hoy vamos a ir al municipio de Tlacotepec, perteneciente al estado de Puebla, y específicamente vamos a ir a la zona arqueológica llamada el Santo Nombre o Teteles. Esta zona fue hallada recientemente, se le llama así porque toda esta zona son ejidos, y particularmente el ejido que fue expropiado se llamaba Santo Nombre, por ello se respetó el nombre. Además queda a unos 11 kilómetros del centro de Tlacotepec, te haces como unos 25 minutos, 35 minutos de camino, claro, en coche, no caminando. Es una zona semiárida, templada, húmeda. En diciembre de 2010 se dice que fue localizada esta zona, y que en el 2012 fue abierta. También hay un par de estructuras piramidales de 14 y 7 metros de altura. Se dice que tiene gran semejanza todo este sitio arqueológico con el estilo arquitectónico de la ciudad de los dioses, o sea, de Teotihuacán. Aquí hay dos antiguos edificios conocidos como Pirámide de los Caracoles y Pirámide de los Cascabeles. Se suman a ellos otros dos edificios restaurados, la estructura del sur y la Casa del Nahual. También hay dos plazas, una que es Plaza Gran Altar y Plaza Central, en las que se distribuyen varios edificios, la mayor parte de ellos orientados hacia el poniente, o sea, en dirección al Popocatépetl. Y sobre todo la Plaza Gran Altar, es un conjunto cerrado de tres templos que imita el estilo arquitectónico talud-tablero, que es muy característico de Teotihuacán. Asimismo se cree que tuvo su mayor esplendor al inicio de la era cristiana y el clásico tardío, o sea, 550 años después de Cristo. También esta zona habría tenido un uso ritual y privado, porque se encontraron en el centro una piedra lisa de aproximadamente 5 metros de altura, colocada a manera de altar. Además se cree que tuvo una ocupación entre el año 300 a.C. y 200 d.C. Es una civilización local, sus antepasados son los Popolocas, es decir, los Olmecas Chicalancas. Lo han determinado a nivel lingüístico y cultural, sin embargo, aún les falta investigar mucho más. Porque, por ejemplo, la pirámide de los cascabeles. Se les llama así porque hallaron en la mitad de esta construcción una estructura de restos de un joven adolescente aproximadamente, con una cuenta verde en la tráquea, a manera de ofrenda y más de 60 cascabeles en los tobillos atados con fibra de palma. De hecho, hay señales de incineración en la plaza Gran Altar, porque se piensa que mataban a sus edificios mediante la quema de ofrendas que arrojaban sobre las fachadas. Asimismo se hallaron punzones de obsidiana, huesos tallados, vijes, esculturas de piedra, piezas de cerámica negra y naranja, restos de aves, rapaces y felinos de gran tamaño, variedad de caracoles, concha nácar, figura de barro, braceros policromados, mil cajetes amorfos que contenían maíz, frijol, calabaza, chile y cacao. ¿Cómo ven? Aparte de todo ello, se dice que fue un punto estratégico de las rutas de intercambio comercial con el centro, el golfo y la costa oaxaqueña en el año del 400 a.C. al 600-700 d.C. aproximadamente, son las fechas que se tienen en cuenta. También porque este punto es intermedio entre el valle Puebla Tlaxcala, que en el periodo clásico fue para las rutas comerciales y en el valle del sur de Tehuacán, que esta era una zona de paso o ruta con la región de Oaxaca y la costa del golfo, así que se volvió una ciudad de paso obligado. De hecho, el nombre de Tlacotepec viene del náhuatl Tlacotepetl, mitad de cerro o a la mitad del cerro, por su ubicación. Esta zona arqueológica es muy importante, ya que su primer cuadro de la zona prehispánica cuenta con 10 hectáreas. Además, es de dimensiones monumentales. Este es un nuevo sitio arqueológico del estado de Puebla, que tuvo una inversión inicial de 50 millones de pesos para detonar esta zona arqueológica de Tlacotepec, de Benito Juárez, más 9.4 millones de pesos para la pavimentación y el acceso a esta zona arqueológica. Como verán, fue una inversión económicamente muy fuerte, porque cuando asistí, en el 2015 se había dicha carretera, casi al pie de la zona arqueológica. Sin embargo, con los 50 millones de pesos, prometieron que iban a restaurar toda esta zona. Iban a poner también un museo con todas las piezas que se habían encontrado y además protegerla y enmallar toda la zona. Sin embargo, solamente está una que otra pirámide restaurada. Sí está enmallado, pero solamente algunas zonas, no todas. Y el museo ni se diga, ni siquiera está, y las piezas se las llevaron, supuestamente para estudiarlas, pero que después las traían. Todo ello prometieron que estaría en 2012. Pero adivinen qué, ya casi vamos a mediados del 2015 y no está listo. Al menos cuando yo fui, vi y pasé todo esto. Ustedes se estarán preguntando por qué les digo esto último. Bueno, primero que nada es porque al buscar sobre este sitio arqueológico, te dicen que te vas a encontrar en el museo y que vas a en el rejado y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no llevarse esa decepción por el momento, porque esperamos que sí lo hagan, les aviso lo que se puedan encontrar. También, la verdad es que es muy triste que lo tengan muy abandonado este sitio tan importante para la historia de México y sobre todo para la historia universal, ya que no hay que olvidar que México es muy importante para dicha historia. A pesar de ello, es importante que ustedes tengan dentro de sus planes algún día visitar este sitio arqueológico santo nombre en Tlacotepec. Ustedes pueden tomar el AU en la Capu. Les dicen que ustedes van a ir a Tlacotepec. Les van a cobrar 57 pesos por persona. Se van a hacer dos horas y media, casi tres. Y de aquí, del Zócalo de Tlacotepec, van a tomar un taxi o combi que los deje en los teteles o las pirámides santo nombre. Asimismo, te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Me encuentras como Esahora México, lo escribes todo seguido y ahí te aparezco. Dale me gusta, colócalo en favoritos y comparte este video. Suscríbete para que siga creciendo esta comunidad de Esahora México. Además, te voy a dejar los links de mis demás canales en la parte de la descripción. Así que espero que les haya servido esta información para que cuando ustedes vayan, lo vean con esta visión, con un poco de historia y el porqué de cada cosa. Además de una sombrilla o gorra para el sol, porque la verdad, aquí el sol está a todo lo que da. Repelente para mosquitos. También como vieron alrededor del video, se encontrarán diferentes insectos que habitan esta zona, además de hormigas rojas que no van a dejar de ver. Importante también que lleven agua simple. Les doy estos consejos para que los tomen en cuenta. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver este video y nos vemos después. Adiós.